Su elegancia inspira admiración desde que salió del mercado del 2005. Este auto ha sido sinónimo de éxito dentro del segmento de los sedans medianos. Y siempre se caracterizó por darnos una propuesta diferente en el mercado. Entró como reemplazo del Contour en Estados Unidos y del Mondeo en Latinoamérica y Europa. Soy Coco y hoy Motorbit.com te trae el Ford Fusion. El auto más emblemático y tecnológico de la marca. Para muchos el Ford Fusion es uno de los autos más importantes en la categoría del sedán. El auto presenta ligeros retoques en su diseño que acentúan su ya conocido estilo sofisticado y aerodinámico. Por ejemplo, sus líneas moldean mejor su elegante silueta provocando que el modelo exprese una mayor fluidez. Sin duda seduce. Y mucho. Ahora vemos una vuelta y veamos su performance. Lo que más me gusta del Ford Fusion en la parte delantera del vehículo son sus faros un poco más alargados. Esto le da una mirada un poco más molesta al carro, que en mi opinión se ve bastante atractivo y elegante. Además, sus espejos exteriores incorporan un sistema de monitoreo de punto ciego que nos ayudará a realizar cambios de carril con total seguridad. Esta versión presenta sensores de estacionamiento tanto adelante como atrás y una cámara posterior que trabajan en conjunto con su sistema Park Assist. Un auto tan sofisticado como este debe tener un motor que sea diferente a los de sus clientes. Vamos a ver qué tan bueno es. El Fusion tiene un propulsor turboalimentado de 2.0 litros, de 4 cilindros con inyección directa y tecnología EcoBoost, que nos da un ahorro de combustible en un 20% y reduce los gases contaminantes en un 15%. Dicha motorización permite que el Ford Fusion genere un torque máximo de 365 Nm y entregue una potencia de 240 HP. Ah, pero eso no es todo. Este modelo adopta la tecnología utilizada en las carreteras y las pone al alcance del conductor promedio. Su transmisión automática de 6 velocidades con parachute en el volante permite que el usuario tenga una experiencia de manejo más emocionante y divertida. Pero basta de palabras, vamos a ver qué puede hacer este carro. Lo primero que se te viene a la mente cuando entras al Fusion es elegancia. Elegancia y comodidad, porque viene con asientos abutacados que tienen hasta 10 tipos distintos de reclinamiento. Además, viene equipado con dos sistemas bastante interesantes. MyKey, que te permite configurar los distintos tipos de manejos para cada una de las llaves que tienes, para poder delimitar la velocidad, el volumen de la radio y entre otras cosas. Además, Microsoft nos trae el sistema SYNC, que te permite conectar tu smartphone con la computadora a bordo del vehículo. Para la parte de comodidad del piloto, tenemos una computadora que nos muestra información variada del vehículo. Como podemos ver, tiene el velocímetro analógico, que ya conocemos, y a los laterales tiene dos pantallas LED. Uno que te muestra todo lo que tenga que ver con el sistema viajero, economía de combustible, ajustes del asiento del conductor, etc. Y por otra parte tenemos la parte de entretenimiento. En la parte central del auto está la computadora con la radio y todos los aditamentos que tiene el Ford Fusion. Como pueden ver, esto está dividido en cuatro partes, por decirlo así. Tenemos la parte del teléfono, donde tenemos ya un dispositivo conectado. Tenemos la parte de información de viaje, donde está la brújula. Tenemos el sistema de entretenimiento. Y tenemos la parte del control de temperatura. Como pueden ver, es visonal. Aquí en la parte de abajo también tenemos algunos botones que son sensibles al tacto, donde puedes configurar la temperatura y todo el cambio climático que quieras. En cuanto a seguridad, la Ford Fusion también hace uso de lo último en tecnología para reducir nuestras probabilidades de sufrir un accidente. Por ejemplo, tenemos el sistema de mantenimiento de carril, control de curvas, el advanced track con RSC, que evita las volcaduras y los cinturones de seguridad con airbag. Todos estos sistemas se complementan con mecanismos estándar como el ABS, velocidad crucero, control de tracción, estabilidad y mucho más. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Como siempre nos invitamos a que entren a Motorbeat.com, a compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Hasta el próximo Test Drive, buena ruta para todos.